Acabo de conocer a un tal Karim. Creo que es la mano derecha de Rice, o por lo menos, el jefe de sus esbirros. Karim me ha pedido que arregle unas antenas. Me encanta ser el chico de los recados. Hablando con Karim, vinimos a hablar con él. Es un tipo duro. Vinimos a hablar con él ya que necesitamos, dentro de lo que cabe, su confianza. Y además, de esa manera, también nos ganamos la confianza de Brecken. Brecker, quiero decir. Entonces, pues nada, conseguimos una misión, pasamos la noche, una noche bastante larga. Hay unos bichos bastante peores que estos zombies, que solamente salen de noche. No sé si los asusta la luz del sol, o si simplemente los molesta. Pero bueno, no sé, estas setas me las llevo. Y eso, que debemos encontrar la antena de telecomunicaciones. ¿Qué tengo que hacer, exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena. Estos moduladores ampliarán la señal, y Rice podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad. Eso nos viene bien a todos, no solo a Rice. Quizá, pero el emperador tiene que controlar su imperio. Ya. Perfecto, me llevo esto. ¿He visto algo? Ah. Vale, café. Entrégale el PAS al dependiente. Pero, ¿qué dependiente? A ver, voy a mirar un momento el mapa. Entrégale el PAS. Encuentra la antena. Zona segura. Entregar PAS. Dependiente. Zona segura. Bueno. Se lo voy a devolver cuando vuelva. Vale, diré directamente a la misión. O, además, intentaré ir aquí a la hierba aquella. Intentaré ir a la hierba y de esa manera me puedo crear un nuevo arma. Veréis qué guapo. Vale, a ver. Salta ahí. Eso es. Bien. Madre mía. Madre mía. Macabro. Cinta aislante. Componentes químicos. Oh, perfecto. Mira que brin. Esto no se puede interactuar, ¿no? Perfecto. Muy bien. No sé si de momento el dinero funciona en el juego. Creo que sí. Sí, para comprarme un arma, recuerden, necesitaba dólares. Por lo tanto, el dinero sigue estando activo. Es importante recogerlo. Oh, Dios. Otro gigante estos. Dos. Madre mía, pero... Les da igual. Se electrocutan y no les importa, realmente. Oh, qué bien. Sí, sí. Me da igual. Estos bichos. Ahí, ahí, ahí. Voy, voy, voy. Tú, quédate ahí en el suelo. Oh, no. Aquí no. La vi, la vi, la vi. Rápido. Oh, no. Por favor, no. Ah, me pilla lejos. Bien. Pensé que estaba más lejos. Me voy a llevar todo lo que pueda. ¿Qué es esto? Para mí. Paquete de suministros. He escuchado algo. He escuchado algo de por ahí. Suministros, bengalas. Vale. Hay una trampa, trampa lumínica aquí arriba. Veo que hay un refugio aquí. Tal vez debería... Dios, estos coches, los odio. Este refugio. Oh, pero son... Son bichos grandes. Me parece que voy a... Buscar otro método. Intenta controlarla. Es que no estoy con recursos suficientes. Vale. A ver, un segundo. Dame un respiro. Dame un respiro. Señorita zombie, por favor. Quiero ver el mapa. ¿Vale? Bien. Según esto, aquí hay hojas. Hojas que me pueden beneficiar. Un poco más allá. Hierba. Perfecto. Vale. Había algo más aquí. Ahora es un matojo. Karim, estoy en la primera antena. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. Otra hierba. Una más. Creo que es suficiente. Una vez hecho esto, tal vez me pueda crear esto. Martillo de dos manos. No lo tengo. No tengo un martillo este tipo. Habrá que esperar. Antena. Voy a entrar por aquí. Bien. Oh, no, 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 no. Me da miedo. No me vieron. Perfecto. Sigilo nivel 100. ¿Qué es eso de un cenicero? Pero, ¿cómo pueden haber tantos gigantes todos con un piedrolo en la mano? Todos con lo mismo, en serio. ¿Que son todos clones o qué? Aquí. Dios. ¿Y cómo? Ajá. Vale. Nuevo nivel. Aumento porque luego se me va a olvidar y... Y no. No lo voy a aumentar. A ver. El único nuevo es este. Nivel de agilidad 5. Mejora tu habilidad de correr. Aguanta corriendo más tiempo. Escala de forma más ágil. Consigue agilidad más rápido. Accede a un nuevo abanico de habilidades de carrera. Obviamente me pongo esto porque a veces voy un poquito lento. Un poquito lento. Y más ahora que por la noche el mundo se vuelve muy hostil. Necesito, obviamente, más rendimiento. Ser más veloz. Ser mejor. Necesito el nanotraje de crisis. Venga, ahí. Vamos. Bien. Vamos a escalarlo. Todo. Eh... Bien. Y... Ajá. Estos no son escaleras. Son... Es como una especie de tubería. ¡Oh, no! No, 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 no. Tú te vas a ir... Preciosa... Por... Allí. ¡Hasta luego! Se ha partido la maldícula. Pobrecilla. Pobre, subnormal. Dios, tengo vértigo. ¿Os fijáis? Ahora no me pasa. Pero miro abajo... Y se vuelve tonto el personaje. Me dice... ¡Oh, oh, oh! O será el viento. A esta... Altura... Es difícil. Pero ese zombie, ¿qué demonios era lo que hacía aquí? ¡Ay! Ah, aquí. ¿Cómo... ¿Cómo que lleva tanto tiempo aquí? Y no se ha caído. Vale. Arma... Rota. La voy a reparar. Me queda una reparación más. ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Eso es. Vamos a abrir esto. La pregunta que tengo yo ahora mismo es... ¿Cómo voy a bajar? Dios, ¿qué pasa con este vértigo? Tío. ¿Una bandera? No sé para qué. ¡Oh, Dios! Sí, sí, sí. Quiero probarlo. ¿Qué pasa si lo tiro? Explota, por favor. Explota. Quiero ver una explosión. Ah... Qué desilusión. Y mira qué le iba a dar a ese zombie. A ese de ahí. No me jodas que me he equivocado de torre. ¿En serio? ¿Y qué me han dado aquí? ¿Eso? ¿Ya está? ¿Mantener? ¿En serio? Pero... ¿Ahora por dónde bajo? ¿En el agua? ¿Puedo saltar al agua? Es que hay mucha agua aquí. Pero... ¿Llego? Yo no creo que pueda llegar. Buah, es que no es muy profunda. Es muy... Ah... ¿Me la juego? ¿Vas a morir? Ya lo sé. Sé que voy a morir. ¡Dios! ¡No! ¡Dios! Lo sé. Sabía que iba a morir. Pero... Madre mía, qué adrenalina. Ah, es que no tengo opciones. Escalar es mucho más sencillo que bajar. Vale, entonces... Pues nada. Volver a ir ahí. Buah, has muerto tontamente. Obviamente. Obviamente muerto tontamente. Joder, ¿dónde está el carro de paja? ¿Y esa quemándose por qué? ¿Por qué se quema? En serio. Madre mía, encima he perdido... El progreso, creo yo, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Bueno, no. Esto es genial. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Yo también quiero ir ahí. ¿Dónde vais? Ahí. ¡Cabrón! Dame oros, dame oros, dame oros. Recompensa. Asesino. ¿Qué es un asesino? Amigo, no te emociones que te van a reventar. ¿Qué, qué, qué? ¿Eh? Mejor patada, mejor persona. A ver, a ver cómo actúa. Esto sí que es acción. Sí, señor. ¡Dales, dales! Yo me quedaré aquí a animarte. ¡Venga, tío! ¡Tú puedes! ¡Mátalos! Esa, ¿por qué no lo ataca? Te voy a hacer tragar todos esos dientes podridos de una patada. Les da igual. No se mueren estos. Se electrocutan. Bueno, amigo. Yo ya te salvé. Hice mi trabajo. Parece que aquí hay algo. Oh, no. No puedo llegar. Bueno, es igual. Es igual. Iré directamente a donde hay que ir. Madre mía, qué muerte más tonta. Qué muerte más tonta, en serio. Voy a procurar no cometer más fallos. Vamos, vamos. ¡Dios! ¡Dios! ¡Me ha potado! ¡Cabrón! ¡Deja de potarme! Te voy a reventar a ti y a tu... ¡Pota de mierda! ¿Qué te pasa a ti? ¡No! ¡Ay! Os vais a enterar todos. ¡No puedo subir por ahí! ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¿A ti qué te pasa? Tengo que subir. Hay muchos, hay muchos. Voy a intentar distraerlos. ¿Por qué has tenido que verme? ¿Por qué has tenido que verme? ¿Hay alguna cosa más? ¡Tío, en serio! ¡Pará de venir ya! ¡Joder! ¡Qué pesados! ¡Por Dios! ¡Dejadme saquear cosas! ¡Oh, Dios! ¡Con la... ¡Ah! ¡Suelta eso, tío! ¡Dejad a ganzúa! ¡Mira! ¡Ay, qué subnormal eres! ¡Tira! Menos mal que el imbécil este no puede entrar. No puede, ¿no? ¡Mira! ¡Vale! ¡Déjame saquear esto! No ha muerto, no ha muerto. ¡La negra no ha muerto! ¡La muerta no! ¡Ay, Dios! ¡Con los nígues! ¡Muérete de una vez! Tío, me vas a dejar ya abrir esto. ¿Hay algo importante aquí? ¿O no? ¡Ay, Dios! ¡Qué ganzúa más difícil! Aquí. ¡Madre de Dios! ¿Qué me vais a dar? Un luchador... Y 150. Vale. Encima en lila... Que en lila es más escaso. Es más... Es mejor. 172. ¡Madre mía! ¡Cómo me han reventado! Voy a curarme. Eso es. ¡Ay, Dios! ¿Puedo abrir otro? No me digas que ahora... ¡Oh, no! ¡No, no! Debo... Debo... ¡Ay, Dios mío! Debo subir. Por favor, señores. Si no os interesa volver a ver cómo subo... Saltaros esta parte, ¿vale? Avanzad, aunque sea un minuto. En el vídeo. Y ya está. Siempre me salen torcidas las cosas. Soy muy torpe. ¡No! ¡No! ¡Ahí! Vale, vale, vale. ¡No! ¡No! Me equivoqué. Pensaba que debía subir. Ahí. Bien. Vale. ¡Ah, mierda, Karim! Alguien se ha llevado las piezas que había aquí. No hay donde enchufarlo. ¡Ah, me lo temía! Bueno. Ve a la siguiente antena. No está muy lejos. Usa la tirolina y ve al este. Ya verás. ¡Madre mía! Pegadme un... Un... Un tortazo en la cara. ¡Ahí tirolina! Vale, vale. Ok. Y yo no la vi. Dios, qué estúpido soy. ¡Madre mía! Cada día supero mi... Mi subnormalidad. Cada día. Bien, pues voy directamente. Esto para mí. Puedes crear un objeto. Hmm... ¿Qué objeto? Estrellas... Congelantes, explosivas... Mmm... Vale. Químicos, grasa y hoja. Mejor sí que me conviene hacerme unas cuantas. No te quede espacio en el inventario. ¡Ay, Dios! A ver... Vamos a ver... Algunos objetos... Paquete de ayuda y suministro. Valor cero. ¿Eh? Titán. Es una resistencia arma nivel 2 de cuerpo a cuerpo. Pues yo creo que iba a soltar esto. Una de las llaves. Y... ¿Luchador? Vale. Mejor armas. Bien. Aerosol. Incendiarios. Pues... Me creo uno. Ah, no me queda espacio. Vale. Potenciador de velocidad. 2 de 4 y... Y líquen tóxico. Visión nocturna. Visión nocturna me podría crear. De energía... No. Yo creo que es suficiente. Me interesa crearme esto. Cuando pueda. No, esto no. Esto no. Agua fiestas. Necesito un martillo de dos manos. A ver si encuentro uno. A ver, primero, antes de soltar esa llave. ¿Cuánto daño hace esto que tengo? Esto. Daño 56. Bueno. Es bastante mejor. Voy con el beso este de la muerte o... Beso del diablo o algo así se llamaba. Karim. Oh, Dios. ¿Qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería... ¿Qué haces si defraudas a Raiz? Y la respuesta seguramente sea... Morir de forma espantosa. Aquí no hay... No hay nada. O sí. A ver. Hay que... Voy a intentar explorarlo todo un poquitín mejor. Ahí no puedo llegar. Pero bueno. Voy directamente. Hay... Pinchos. Hay aquí otro refugio que a lo mejor debería conquistar, pero... Yo creo que sí que debería hacerlo, ¿eh? Por lo menos uno. Uno por vídeo, si puedo. Conquistar un refugio por vídeo. Adiós. Adiós. Dios, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Dios. Si me quedo... Aquí. Muérete de una vez. Madre que te parió, nigga. Nigga. Tío, es que los... No es por ser racista, pero los de color... Los zombies de color... Aguantan mucho más, tío. Muérete. Muérete, por Dios, que te... Dios, tío. En serio. En serio. Pero muérete de una vez, tío. Jesucristo bendito. Madre mía. Es que aguanta la de tortas que... Es inhumano. Muérete. ¿Vosotros qué sois? Sus putillas. Toma. Dame mi refugio. A ver qué tenemos. Atuendos. Vamos a cambiarnos de ropa. Ninja. Va, iré con traje como un señor. Sí señor, ahora... Tengo más estilo. Lo malo es que esto solo... Solamente se ve en cooperativo. Entonces es un poco... Absurdo cambiarse de ropa. Todo inundado, todo con sangre. Cooperativo. Ya, no. No me interesa. Bien. Bien. Ahora que tengo una casita. Un generador abandonado. Otro, hay un montón. Piezas de metal. Creo que por aquí ya he estado. Estuve antes. Y tengo exactamente una hora para... Ponerme a salvo. Karim. Estoy en la segunda antena y la valla está electrificada. Creo que hay alguien dentro. Seguramente, Alexei. Y puede que su hijo, Kristoff. Me aburre. Que no se interpongan en tu camino. Tienes que entrar y encender el transmisor. Bien. Creo que he visto que tengo guantes. Tienes puntos de habilidad sin gastar. Combate. Vamos a ver. El arma de cuerpo a cuerpo a los enemigos puede infringir muchísimo daño. Pulsa dos veces para apuntar y luego para lanzar. Una medicina en tu cuerpo te vuelve más atlético. Podrás absorber más daño. Creo que lanzamiento de arma. No. ¿Y esto? A lo mejor esto. Lanzamiento. Así podré lanzar los... Los shurikens estos... ¿Cómo se llaman? Los explosivos. Alijo. ¿Me puedo cambiar? Ya que estoy me cambio a ninja. Y así voy con shurikens. Sí señor. Claro, es que aquí... Esto es mi... Es mi casa. Y de hecho me voy a quedar aquí. Me quedaré en un sitio a salvo. A ver si... No me permiten subir. Ah. Joder. Tampoco. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Comprueba la segunda antena. Ajá. Por el otro lado. ¿No? 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 ¿Pero cómo subo? Ah. ¿Y si subo por aquí? No puedo. ¿Qué es eso que se escucha? Se está haciendo muy de noche. No. A ver. Por aquí no puedo subir. Creo que voy a pasar la noche. Vale. Paso la noche aquí. Una hora más tarde. Vale. Diez horas más tarde. Cuanto más tiempo pulse el botón... La... La F para... Para dormir... Más tiempo duermo. Ahora, ¿en serio? ¿Cómo... ¿Cómo subo? Por ahí... Por ahí... Ah, vale, vale, vale. Qué difícil. Creo que salgo... Por aquí. ¿Qué coño quieres? Vaya. ¿Cómo ha reparado el arma? Fijaos. Ha puesto como unas cosas metálicas. Tengo que subir a la antena. ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice. ¿Rice? No pareces de los suyos. Vale. Pues le diré a Rice por radio que no me habéis dejado pasar. ¿Qué? Joder. No he dicho eso. ¿Quieres subir? Adelante, sube. No puedo seguir con esto. ¿Quieres subir? Yo ahí abajo durmiendo. Me da igual si me oye. Cristo. ¿Qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir. A estos tíos son asesinos. Sí, lo son. Y nosotros trabajamos para ellos. Eh, yo no he matado a nadie todavía. He matado a zombies. Deberías pensar antes de hablar, Christoph. Empieza a usar la cabeza o conseguirás que nos maten a los dos. Yo no he matado a nadie. De momento. He matado a muchos zombies, eso sí. Pero personas no. Bien. A ver si aquí podemos hacerlo. Es que debemos encender un transmisor. No, ahí no puedo. Espero que subir hasta aquí haya merecido la pena. No. Uy, 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 uy. Pensaba que me iba a caer. No vi el suelo. No. Aquí. Este cacharro sigue intacto. A ver si esto ha merecido la pena. Karim, el segundo transmisor ya está operativo. ¿Funciona? Karim, ¿me recibes? Alto y claro. Buen trabajo. ¿Sabes cómo volver, verdad? Sí. Con la tirolina. No tirándome al agua como un imbécil. ¿Y esto qué es? ¿Qué representa esto? ¿Un salto de fe? ¿Un salto de fe? ¿En serio? Ahí hay algo. Bien, subir, ¿eh? Una bandera. Me da 500 de experiencia. ¿Por qué? Buah. Suicidio colectivo. Me voy a matar. ¿Dónde está la tirolina? Baja, ya está ahí. Vale, vale. Dios. Uy. Vamos. Uy, 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 uy. No, por ahí hay espacio. Qué miedo me da las alturas, aunque sea virtual. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Hola. Oh, el precio de la gasolina ha subido bastante. Ah, no. Está en cero, como la inteligencia de estas cosas. Nula. Ha sido tú, ¿verdad? ¿Trajín? Las antenas. Me lo ha dicho Brecken. Ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla. Sí, he sido yo. Y ahora voy a ver a Rice otra vez. Y por la antecina, ¿no? Ese era el trato. Bien hecho, carnitas. Nos has ayudado a todos. Pero sobre todo al doctor Cere y al doctor Kanden. Por fin pueden comunicarse sin interferencias. Supervivientes. Nos vemos en la torre. Oh. Iré en cuanto pueda. Dios. Me atacan. Ah. Si están. Aprovecharé el zombie. Que los mate. Vamos. Estás muerto, ¿me oyes? Vamos. Muere. Dios. Y los shurikens. Sé que no debería matarlos. Pero iban a matar a esa gente. Oye, tú. ¿Vas a parar? Pota tu madre en la cara. Ay, la madre que te trajo al mundo. En serio. Te voy a reventar. Para de una vez. Voy a morir. Voy a morir. Cúrate, cúrate. Ven, 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 ven. Ven conmigo. Vamos. Tío, parad, parad. Por favor. Tío. ¿En serio? Hostia, que plastas, tío. Vamos, sígueme. Ay, Dios. Me estoy agobiando, pero... Ven aquí, hijo de satán. Pero déjate potarme en la cara, tío. ¿Con qué le reviento? Me estoy agobiando un montón. No sé qué cojones debo hacer. Quiero salvar a esa gente. ¿Qué hay ahí? Arrodillada. Pero no puedo matar a nadie, tío. No paro de golpearlos. Mira, es que se le da igual, tío. Si le estoy metiendo con un machete... Muérete, tío. No, mira. Está como en plan... No, pues me da igual tu machetazo. No, yo te pego yo con el mío. ¿Pero qué es esta mierda, tío? ¿En serio? Eso corre. Ya verás tú. Subnormal. A ver. Qué rabia, tío. Lo que tienes que hacer. Ahora, ¿en serio? ¿Por qué no me dejan equiparme las...? Vale. Lo más probable es que ni tan solo las tenga equipadas. Aquí... Tienen que ir estrellas explosivas. Perfecto. Soy subnormal. Ahora. No has tenido equipadas. Soy imbécil. ¿Qué? Ahora no te parece tan gracioso, ¿no? ¿Qué me decís ahora, eh? Tú te crees ninja, ¿no? Eso es todo, sí. Gracias. Por estar presentes a este espectáculo. Cabrones. Ya sé que son del bando este de Riles. Pero que los jodan. Si no hubieses a aparecer, nos habrían dado una paliza de muerte. El otro ha muerto y no pude hacer nada. Lo siento. Llave de amor. Esto... Esto lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Bueno. Vamos. Vamos a proseguir. Te voy a petar la cara. Eh. ¿Me ayuda o qué? Dios. Bien. Veo que aquí hay otro refugio. Vamos. Vas a darle un beso a tu novio, ¿no? A mí. Pidazo de... Purcia. Tío. ¿Qué les pasa hoy a todos con los besos franceses, tío? Todos que quieren besarme y achucharme y dejadme en paz. Podrón. ¿Qué le parece? Pero no me parece que me vuelvo violento. Es que... las cosas se ponen tensas y... Y es normal ¡Hola, Raiz! Au Au Joder, hay un montón Y alguien más con vida en la ciudad Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos Nos has dado un rayo de esperanza Pues vale, me da igual Has terminado Ahora vuelve con Raiz para conseguir la Anticina Pues eso, he vuelto a por Raiz, a por la Anticina Y es gracioso porque quemé un cargamento completo de Anticina Raiz, paso de él Raiz, aparta Quiero comprar armas, armas Ahora hablaré con él No puedo hablar con nadie más Parece que no Cállate Me caes mal ¿Me vas a dar la Anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar Mira, necesitamos esas medicinas Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas Te daré la Anticina cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de Anticina Bueno, de acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo Vale Celebraré el día cuando le parta la cabeza con mi Por entonces arma Tendré algún arma guapa A este tremendo hijo de la grandísima ¿Vale? A ver Estrella arrojadiza Vale ¿Qué tenemos aquí? Aprende a regatear mejor Potenciadores tendrán efecto mucho más Durarán más Aprende a usar El espacio de tu mochila Creo que va a pierder esto Me estoy quedando siempre sin espacio Me pregunto cuánto nos durará la comida Amigo mío Le caes de mi nariz Se ve ¿Y eso? Porque aún sigues vivo La tarea en cuestión no puede ser más fácil Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar Está en este Pero ten en cuenta que No todo el mundo se mostrará Cooperativo Pero seguro que puede ser convincente ¿Verdad? Pues tendré que serlo Vale Contacta con el Sai Vale ¿Qué le voy a hacer? No me sorprende que Raiz haya roto su promesa Pero el Sai no dejará que me vaya sin más Y si existe alguna posibilidad de conseguir esa antigena Tengo que intentarlo Ahora quiere que recoja dinero en concepto de protección Por los asentamientos de la zona Después de esto Más le vale darme las medicinas Decía que creo que voy a hacer una misión más Y el vídeo acabará Como es un juego tan largo Prefiero grabar vídeos más largos Y así Me van a reventar Hay un montón Hay cada vez más Tío Eso que prefiero en lugar de hacer vídeos De 20 minutos O 25 minutos Que duren mínimo 40 Y así Consigo avanzar más En la historia Serán vídeos bastante largos Porque ya veis Hay mucho camino Realmente Y entre que yo Juego mal A veces No siempre Bueno siempre A veces juego bien Esta arma no es efectiva Pulsa R para reparar A ver No me entero de nada ¿Dónde me decía que hay que ir? Aquí Vale, vale, vale Me puse a pensar En reparar Y en no sé qué Vale Oh Palo de cricket Vale Navaja No sé qué Oxidada Que hace 39 Martillo Este no tiene mala pinta Es que no sé Lo voy a coger Lo voy a coger Se me había olvidado Que tengo 4 ranuras más Lo tanto Ahora mismo Este martillo Debería sustituirlo Con Con el palo de cricket No entiendo Por qué me marcaba En rojo Algo Daño Este hace bastante daño Mira una hoja Y subiendo encima De esto Hablaré con El Sai Al habla Crane Informa Otro trabajito Para Rice Este es un poco sucio Me ha obligado A recaudar dinero De unos supervivientes A los que extorsiona Haz lo que te pida Y no te alejes de él Hay mucho en juego Ya Corto Ve al taller De Jaff Jaffar Para recoger El paquete Que ha sido eso Un Pringao Que se ha pinchado ahí Vale Y entregale El pas Al dependiente Pero de momento No De momento no Porque tengo que volver a Aquí hay alguien Hay alguien aquí Aquí Llegué con los del guardo Equipo de investigación Radiobacteriológica Dos días antes De que aislaran la ciudad Y fuimos puerta por puerta Localizando gente sana Llamábamos al tibur Y a veces Se oía una voz Que parecía de persona Entrábamos Y esa persona Estaba infectada Hecha una furia Pero la poca voz Que le quedaba Nos engañaba Otras veces No estaban solos Los trajes Son muy resistentes Son de PVC Y están reforzados Con dos capas De poliflipronucleo Creíamos Que no corríamos peligro Pero los mordedores Podían perforar el material A veces veo Algunos miembros De mi equipo Deambulando por ahí Me parte el alma Verlos así Pero lo gracioso Es que son mordedores Pero no pueden morder Porque no saben Cómo quitarse la máscara Ya te digo Todo esto Es muy extraño Vale Pobre hombre Supongo que me puedo Encontrar supervivientes Por el mapa Me acerco a ellos Y me hablan Y me cuentan Algunas cosas Pues ahora ya sé Básicamente con eso Me sé la historia De aquellos Oh vaya Au Au Lo sacaron del ataúd Ah no Vale Que son cajas de estas Me van contando historias De lo que he ido pasando Karim Estoy junto al taller de ruedas Has tardado lo tuyo Haz tu trabajo Y rápido Esta es solo la primera parada ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa Cómo me llame Lo que importa Es que me envíe a Rice Y que le debes dinero Nunca te había visto antes Para mí eres otro De tantos gilipollas Que te follen ¿Y si te parto las piernas? Y te arrastro por la calle Hasta donde está Rice Así podrá explicarte Que deberías haber cooperado Vale Vale Dios Si que eres uno De los matones de Rice Solo vosotros Hacéis estas mierdas Toma Aquí tienes tu dinero Cógelo Y si tengo que volver Serás bienvenido Mi casa es tu casa Pero no me hagas daño ¿Está bien? La verdad es que Somos una marioneta Pero de las buenas Acabo de amenazar a un anciano Con romperle las piernas Y ha funcionado ¿No? Ahora tienes que recoger El tributo del pueblo De los pescadores Ve hacia el este Para la entrada del túnel Su mensajero Siempre nos espera allí Vamos a ver Que me puede vender Este tipo ¿Tienes algún? No No tienes Dios Esto 6.000 dólares ¿En serio? Pico rudimentario Pues joder Para ese precio No es muy rudimentario En fin Estoy mirando el minimapa Porque también hay una cama ¿Vale? Aquí no puedo entrar ¿No? No Haré esta Esta misión Y ya está Lo dejaré aquí Estoy Haciéndole recados A Raiz Tiene mucho poder Y asusta a mucha gente Cierto que sí Escucha carnal El tiempo se agota Se nos acaba la anticina Y aunque odio admitirlo Empiezo a preocuparme Estoy haciendo lo que puedo Brecken Lo sé Lo sé Lo entiendo Solo quiero que comprendas El riesgo Yo también estoy infectado ¿Recuerdas? Créeme Estoy motivado Sí, sí Entiendo Esperamos que puedas Volver pronto A la torre Claro Hombre Se ha montado aquí Un chiringuito De los buenos ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Por qué nadie tiene Un martillo De esos? Un cuchillo 37 Porra de policía 79 Y recuerdo que Que Me dejé una Joder Hacha No, no me interesa nada Gracias ¡Auch! He perdido ahí toda la vida Dios, ese ha explotado ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está la ¿Dónde está la gente? Los supervivientes Debo encontrar Los supervivientes Aquí Recuerde con el mensajero En la entrada del túnel ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Bua! ¿Qué coño ha sido eso? Karim, acabo de ver algo Que nunca había visto Un puto infectado enorme Acaba de explotar Sí Los llamamos Reventones Algunos de nuestros hombres Los usan Para matar a otros infectados Al dispararles Destruyen todo En un radio De tres metros Dios ¿Estás de coña? No te acerques Y no te pasará nada ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No No vi a nadie Solo A los putos zombies Vale Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo Busca a un hombre llamado Gurser Dios Gente descuartizada Por todos lados Joder, vamos Joder, vamos Aquí ¡Ah! ¡Qué difícil, tío! ¿En serio? ¿En serio? Pero si ahí le di Anda Falsedad Extrema ¡Dios! ¡Una porra policial! Dios Esto hace un montón de daño Está en naranja Dios Esto vale casi 7000 Dólares Antes de ir aquí Vi esto Ay ¿Qué ha sido eso? Vale Me pregunto cómo es un arma de fuego en este juego De momento no No he llegado a usar ninguna ¡Oh, Dios! Sí Sí, sí, sí Palos de criqueta saco La verdad es que me dan bastantes recursos aquí Cuerda Café Cinta aislante Amigos, recordad que si el vídeo se os hace muy largo Siempre podéis dejarlo Y seguirlo en otro momento YouTube guarda el tiempo de vídeo Si lo dejáis quieto Lo dejáis Simplemente no pasa nada ¡Ahí, ahí! ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh! Me eché hacia atrás No pasa nada Vale, 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 vale Venga, ahí, al fuego Al fuego Vamos Al fuego lento ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Míralos! ¡Hola, preciosa! ¡Ven, ven, ven, ven! Apartaos Todos Atrás 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 Ahí, ahí, ahí ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dios! Dios, es que son muy bestias, tío Cada vez aguantan más No Tengo más curas No tengo más curas Dios, Dios, Dios Me sigue uno rápido Mira detrás Vamos Ven, 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 ven ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Dios, Dios! ¡Corre, corre! ¡Tío! ¿Ves, ves, ves, ves? Dios, eh, enemigos Por todos lados Los perdí, los perdí Joder, no se cansan Ven aquí Precioso ¡Tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Dios, qué susto! ¡Me he cagado! Encima, tío ¿Cómo vino ese detrás? Dios, es que... ¡Qué salvajada! ¿Cómo me pudo quemar ahí? ¿En serio? Si pasé por al lado Vale, Karim Estoy fuera del pueblo Pero hay una horda de infectados ahí dentro Pues acaba con ellos Nos pagan por proteger Protege No sé si podría acabar con tantos Yo solo Claro que puedes Si no lo haces Tendrás que tratar con Rice Y ya sabes lo que te dije Sobre cuando decepcionan a Rice Mira, mira Como corre Dios, hay muchos Muchos, muchos Eso es Vamos, vamos Retenlos, vamos ¡No! ¡No me mates ahora, tío! Dios Sube, sube, sube Venga Dios, me ha dejado cuatro de vida En cualquier momento voy a morir Viene uno rápido No me jodas No me di cuenta, ¿eh? ¡Dios! Dios, 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 Dios Me asustan, me asustan mucho estos, ¿eh? Uno de los que explotan no hay Yo creo que Recordad que soy un ninja Y... ¡Voila! ¡Oh, no! Está detrás Va, pensaba que está detrás Lo escucho muy fuerte No, ahora es que no os he escuchado ¿Vale? ¡Qué gritos! ¡Qué gritos! Gursel Gursel es la persona a la que buscas Gursel Hola, ¿hay alguien ahí? Shh, no grites Atraerás a los monstruos Me he deshecho de ellos Pero más vale que refuerces la puerta Antes de que vengan más ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Rice Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente Ya no os llevaréis más Díselo, Firkin Ayla, déjame hablar con él, por favor No podéis bangonearnos así Stanley te va a partir la cara Hazlo, Firkin Pártale la cara Por Dios Mira, no quiero problemas Pero ya hemos pagado este mes Nos vais a desangrar Ese no es problema mío Rice quiere su pago O lo hacéis O la cosa se pondrá fea para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártale la cara, Firkin Ya está bien, Naila Toma, aquí tienes Esto es todo Un hombre de verdad Le habría partido la cara Os dejo Parece que tienes problemas Más importantes que el dinero Vale, Karim Tengo el puto dinero de Gursel Me odio a mí mismo Pero lo tengo Ese autodesprecio Acabará desapareciendo Solo queda una recogida En la estación marítima Del viejo muelle ¿Hay un transbordador? Lo había Hasta que la marina Lo mandó al fondo de la bahía Decenas de personas Se quedaron allí tiradas Esperando a otro Que nunca llegó Así que hay un asentamiento allí Ve hacia el este Y lo encontrarás ¿Queda algún barco? Sí Pero cualquier barco Que intenta salir de la bahía Salta por los aires Nada más zarpar Recoge el tercer paquete En el puerto De los ferries Amigos Lo voy a dejar aquí Gracias Por ver este largo vídeo Duró mucho Ya lo sé Pero bueno Dios miradlo Mirad los pies que tengo Soy ninja Soy un ninja Y nada Espero que nos veamos En el próximo Creo que este fue El sexto El séptimo Vídeo Tal vez Entonces nada Gracias por verlo Y espero que nos veamos En próximos Paz